Hace muchos años vi un mensaje en la televisión en donde un hombre mayor caminaba con dificultad por un pasillo ayudado por una andadera. Se dejó caer sobre el sillón al llegar a la sala y apareció entonces un letrero que decía, él está solo y él sabe por qué. Y firmaba una agrupación norteamericana de sobrevivientes de abuso sexual infantil. La soledad, el abandono físico y emocional que padecen muchas personas adultas mayores, no en todas, son consecuencia de su conducta, de sus actitudes agresivas y violentas contra sus familiares o amigos. Poco a poco se fueron quedando solos. El abandono de algunas personas tiene sus razones. La salud emocional nos exige alejarnos del maltrato y la toxicidad, así se llame padre, madre, esposo, esposa, para vivir en armonía. Y sí, para vivir en armonía es necesario alejarnos de la fuente de violencia. Durante muchos años, la cultura del golpe para educar, corregir, el golpe para imponer un punto de vista o la obediencia incondicional permearon las relaciones interpersonales, dejando huellas que provocaban grandes resentimientos y heredaban conductas que repetían ese maltrato. había toda una cultura que justificaba y protegía al agresor o a la agresora. Todavía en nuestros días, estos métodos parecen válidos en algunos sectores. Hay quien tiene la capacidad, gracias al paso de los años, de reconocer sus errores, modificar sus conductas y ofrecer disculpas. Hay quien se atreve hasta pedir perdón. También existe quien no puede hacerlo y se inventa pretextos para entender y justificar su soledad o el franco abandono que a veces se enfrentan. Se lamentan de su mala suerte, de la ingratitud de la vida o de los hijos y las hijas y son incapaces de mirar la dolorosa destrucción que provocaron a su alrededor. En la vejez, o antes sería mejor, podemos entrar en un periodo de reflexión que nos lleve a sanar muchas de las heridas que provocamos con conductas equivocadas, con acciones que hicieron daño a las personas que deseamos querer. Tiempo de reflexión y de reparación interna y externa. La soledad trae mensajes que sería muy bueno escuchar.